Bienvenidos a otra emisión de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas que son poco conocidos por el público o no tienen mucha difusión, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Antes que nada, una disculpa por mi crítica anterior, ya que me dejé llevar por mi enojo y no me di mis palabras. Y en sí, saqué el cobre por el vocabulario que implementé. Pero en fin, en esta ocasión no me enfadé, porque la verdad no esperaba nada de este producto televisivo. Pero al final creo que se rescatan algunas cosillas, según yo. Pero antes de dar el veredicto final, voy a iniciar contándoles de qué trata la serie Cómo sobrevivir soltero. Donde esté Larisa Sebastián Zurita, quien además es creador junto con su hermano Emiliano y Marcos Bucay. Bueno, la historia trata de un chico que es actor encasillado en los mismos papeles dentro de las películas de comedia romántica. El cual lleva 10 años de noviazgo con su pareja, por lo cual decide formalizar su relación. Arma un plan junto con sus amigos para lograr una pedida de mano perfecta. Y decide hacerlo justo en el reestreno de una película que los catapultó a la fama tanto a él como a su novia. Donde de hecho se enamoraron y todo el numerito. También la película cumple 10 años, por ello se homenajea. Tanto la prensa y los fans asisten a este evento. También como fecha conmemorativa, sino también para mostrarles la versión en 3D. Sí, así es la versión 3D de esa película. Y por ello a lo largo de la proyección, sus amigos y él se convierten en sus cómplices para que todo salga bien y sea una pedida de mano exitosa. Mientras todo esto sucede, se puede apreciar una crítica de modo sarcástica al cine de este tipo, a la prensa, a los actores, la relación de los fans con sus ídolos. E incluso rememoran algunos eventos que causaron polémica dentro del espectáculo. En mi opinión, debo decir que la fotografía, la edición, el diseño de arte, el vestuario, la música e incluso la duración del capítulo me pareció correcta. También debo reconocer que la trama tenía buena intención al tratar de retratar una realidad dentro del mundo del espectáculo bajo el punto de vista de un actor de esta nueva generación millennial. Pero desafortunadamente no empatizas con el personaje principal ni con los de soporte, lo cual significa caos. Porque de alguna manera los personajes te van llevando de la mano para que tú te introduzcas en esta historia y te vayas emocionando, te vayas conmoviendo, te vayas divirtiendo. Lo cual no sucede, porque de entrada no se entiende si es comedia, drama, tragicomedia, thriller, porque en mi caso la comedia no funcionó. Porque en realidad yo nada más me reí, creo cuando hubo el cameo con Humberto Zurita, medio me reí, medio con el Capi. Si el Capi Pérez aparece en un cameo. También en una escena de la dichosa película esta que están reestrenando, pero tampoco no fue una risa así de las que te sacan lágrimas, ¿no? Fue una risa así, muy, muy desabrida. ¿Qué más? Lo cual quiere decir que hay dos posibilidades. O yo no soy su público objetivo, o la comedia la hicieron terrible. Porque para que durante 20 minutos te rías, medio rías, dos veces, es grave, grave, grave. Y si no es comedia, entonces es drama. Entonces los actores pues no estaban dando el tono de drama, están en el tono echando la flojera. Porque la verdad a ninguno lo ves comprometido con su personaje. E incluso al propio Sebastián Zurita, que se supone que es el protagonista, que de alguna manera esta historia está basada en sus vivencias, no le crees. El personaje a veces se siente sobreactuado, a veces tira la flojera. Y también hay veces que eso lo escupe parlamentos, sin ninguna emoción, sin nada. El capítulo me gustó, en los microsegundos, donde repito sale su padre, Humberto Zurita, de los 20 minutos que dura este capítulo. Que la verdad pues me entretuvieron, pero tampoco no me emocioné, ni dije wow, estoy viendo una cosa increíble, pues no. Y se supone que en el primer capítulo debes de lograr que el público se enganche y quiera seguir viendo más capítulos, como suceden con otras series. Que tú ves el primer capítulo y te la quieres comer. Pero en este caso, pues el primer capítulo no me enganchó. En caso de que vuelva a ver otro capítulo, si lo llego a hacer, les avisaré, pero lo dudo. Porque a la serie le faltan buenos actores principalmente, y no creo que en los otros capítulos mejore, porque un buen actor lo demuestra a la primera escena. Y aquí no lo vi. También hizo falta mejores parlamentos, porque en algunos casos lo siento como que entran con calzador, y no lo sientes orgánicos. A mí en esa cuestión me decepcionó, y sobre todo le hace falta corazón. Se siente fría, muy fría, no empatizas con nadie. Entonces, ¿cuál es el sentido de verla? Ojo, en mi caso, porque yo no les prohíbo nada. Si la quieren ver, chéquenla en Amazon Prime. En caso contrario, los felicito. Hay muchas cosas que ver y que hacer, pero en fin. Solo la vería por los próximos cameos de Alfonso Herrera, de Pepi Llorigel. Si tengo entendido que hasta Pedrito sola. Y solo por Morbo, ¿eh? A ver en qué situaciones los pondrían y todo. Pero a estas alturas se estarán preguntando. ¿Por qué se llama cómo sobrevivir soltero? Si el chavo le va a pedir la mano a la mujer y todo. Pues obviamente, todo resulta ser un fracaso. Porque el chavo se entera que esta mujer hizo algo terrible, terrible, terrible. Y obviamente la manda a volar. Y siempre no hay boda. Y a partir de ahí, tiene que aprender a disfrutar su soltería. Fin.